¿Cómo puedo olvidarte si te llevo tan dentro? ¿Cómo puedo olvidarte hoy que no estás aquí? No puedo acostumbrarme a vivir del recuerdo Si en mis días y mis noches tan solo pienso en ti Cuanto diera por tenerte aquí conmigo Porque esta casa no es igual si tú no estás Siento un vacío que lastima aquí en mi alma Me está matando esta maldita soledad Donde quiera que tú estés Si escuchas esta canción En ella te pido perdón ¿Por qué regreses junto a mí? Porque nada soy sin ti ¿Qué puedo hacer? Me está matando esta maldita soledad Sin ti ¿Cómo puedo olvidarte? No puedo olvidarte si te llevo tan dentro ¿Cómo puedo olvidarte hoy que no estás aquí? No puedo acostumbrarme a vivir del recuerdo Si en mis días y mis noches tan solo pienso en ti Cuanto diera por tenerte aquí conmigo Porque esta casa no es igual si tú no estás Siento un vacío que lastima aquí en mi alma Me está matando esta maldita soledad Me está matando esta maldita soledad Sin ti Sin ti Sin ti No puedo stop Si Sin ti Sin Gracias por ver el video